Muy buenas a todos. Bueno, con el estreno de la última serie de Star Wars, la cólita, pues realmente ha habido una enorme polémica. De hecho, aquí en el canal he hablado en un par de veces de la serie. He hablado mal porque no me gusta nada prácticamente lo que tiene la serie. Y bueno, he visto todo tipo de vídeos, vídeos más neutros, otros que algunos que le daban, lo ponían bien, otros que lo ponían mal y algunos que eran ya catastróficos, que hablaban incluso del final de Star Wars. El tema del final de Star Wars me ha hecho darle un poco de vuelta a la cabeza y me gustaría comentaros mis ideas con respecto a lo que estamos viviendo en la época Disney. No solamente con la cólita, sino con la época Disney. Veréis, yo creo que con la serie cólita hemos llegado ya al punto de ser una serie, desde mi punto de vista, pues esto es mi opinión, únicamente mi opinión tan, tan, tan mala, en la que hemos visto realmente que ya no es George Lucas que está detrás de la serie, aunque ya sabemos que hace mucho tiempo ya que no está Lucas detrás de Star Wars, pero había ciertos matices y retazos que, bueno, con más o con menos aciertos se asemejaba a lo que anteriormente se había hecho. Pero realmente esta serie es un cambio muy radical y además creo que es un cambio que se ha hecho queriendo, no es un cambio que se ha hecho sin querer, sino que se intenta romper con todo el canon y con todo el fandom veterano como al cual me incluyo. Que vimos la serie desde que éramos niños, las películas desde que éramos niños, y se quiere dirigir Star Wars a un público nuevo, con unas nuevas ideas, con más joven y, bueno, es una política de Disney, sin más, y como tal es su forma de hacer las cosas. Ahora yo digo lo que a mí realmente me ha parecido. Yo os comentaba en los vídeos anteriores que la serie me ha parecido realmente floja. Este cuarto episodio ha sido pasable. Es que, claro, teniendo en cuenta el tercero, que fue realmente un bodrio para apagar la tele y no volver a ver la serie más en la punitera vida, el cuarto ha sido pasable. Por supuesto, no es nada llamativo. Ya a estas alturas de la serie, con ocho capítulos que creo que tiene la serie, digamos cuatro, la serie ya me ha desenganchado por completo. La veo porque es Star Wars y, bueno, tengo que verla. Lo que ocurre me da exactamente igual. Si matan a los Jedi, mejor. Si matan a los protagonistas, mejor que mejor. Si ponen una bomba y explotan el pelo entera, porque le den por el mismísimo... En fin, que me da igual lo que ocurre en la serie. Lo veo y no tiene mayor repercusión. He visto en la serie, en este cuarto capítulo, os lo comento muy poco encima, porque ya he hecho muchos reviews sobre el cuarto capítulo. Un par de cosas que sigue sin gustarme, ¿no? Que es, por ejemplo, el hecho de que aparezca el... que está la misma serie de la misma etnia que Chewbacca. Un Guki, coño. No me salía. Un Guki. Un Guki que es un Jedi que me atrae. A mí realmente los Guki en general me atraen, salgan donde salgan, ¿no? O, por ejemplo, en The Clone Wars me encantaban cuando salían los Guki. Pues espero un poquito más del personaje, pero como siempre en esta serie, antes que te cuentas, ya lo han matado. El Guki, como, bueno, no tiene persona ninguna, no hay ningún tipo de cosas reseñables, y tan pronto aparece, crees que puede darte algo el personaje en sí, cuando ya está muerto. Y así, bueno, con la mayoría de los personajes de esta serie. Y cambios de guión tan drásticos como que de repente la chica mala, Mei, que se ha preparado para matar a los Jedi, de repente ahora cambia completamente y ahora tiene ya sentimientos buenos. Lo digo, son comentarios que hago sin más porque realmente no me interesa la serie lo más mínimo. La veré hasta el final. Para mí realmente esta serie no es Star Wars. Y creo que cada uno tenemos la libertad de creer lo que es Star Wars y lo que no es Star Wars para cada uno de nosotros, ¿no? Evidentemente, para mí, las series originales, la Guerra de las Glacias, el Imperio Retorno al Jedi, son las series culmen, el centro de lo que es el universo de Star Wars. En su día, cuando vi las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, tuve una sensación agredulce. En el 1 me aburrí, en el 2 a media, y el 3 me gustó. La verdad que el episodio 3 sí que me gustó. Porque ya hilaba lo que era la historia de Anakin y cómo cayó en el lado oscuro. Y con el paso de los años, realmente las precuelas han ido ganando. Quizás visualmente no son lo mejor. También los ACGI ya han envejecido mucho desde hace ya tantos años. Y hay algunas partes, como por ejemplo las partes amorosas de Anakin, que son ridículas. Pero en general, lo que es la historia, cómo cuenta la historia de Anakin, cómo cae en el lado oscuro, me gusta. Y me gusta más todavía desde que he visto la serie de Clone War. No la he visto por completo, me queda una parte por ver, pero he visto ya una gran parte. Bueno, pues el haber visto Clone War y haber visto las precuelas, ese conjunto ¿no? Que son las tres películas originales, las tres precuelas y The Clone War. Y en general forma parte de lo que para mí me gusta más de... forma parte de la parte esencial. Luego se puede ir añadiendo nuevas producciones que ha habido. Como por ejemplo de la época Disney, yo salvaría a Ross Wang. Sabéis que es una película que me gusta muchísimo. Es la única película de la época Disney que realmente yo la metería como parte del canon de Star War. Las tres últimas películas de Disney, las que hizo Disney, El Despertar de la Fuerza, El Ascenso de Skywalker, De las Jedi, me parecen un auténtico bodrio. Lo siento pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Además se nota que eso estuvo hecho sobre la marcha. No hay un guión que tú digas es coherente. Bueno, no voy a entrar a criticar las tres películas. Me parecen que son malísimas. Yo las quito por completo de lo que es el canon de Star Wars. Como digo, Star Wars cada uno lo adapta personalmente a su gusto. Y yo lo hago de esta manera. Dentro de la época Disney, yo no soy un catastrofista. Yo no soy de los que cree que todo lo que sale de Disney es malo. No es esa mi idea. De hecho, The Mandalorian me encantó. Me encantó. Sobre todo las dos primeras temporadas me parecieron buenísimas. Es una de las series que me las guardo como parte de un Star Wars al que tengo especialmente cariño. Luego vinieron otras series que a lo mejor mucha gente le pegó muy fuerte. Por ejemplo, al libro de Boa Fé mucha gente le pegó muy fuerte. A mí me gustó el libro de Boa Fé. Me entretuvo. No es que sea una serie que me llene especialmente, pero sí que es verdad que me gustó. Obi-Wan también hay mucha gente que le da por todas partes. Yo la vi y también me gustó. Me entretuvo. Tampoco es que le pidieran mucho más a la serie. A Choca me ha gustado especialmente. Es que a mí a Choca tengo debilidad con ella desde que la conocí en The Clone World. Es un personaje que me encanta. Es un personaje que lo adoro y que la serie me gustó y estoy esperando que salga la segunda parte. Andor me encantó. Andor. Yo creo que obviamente Mandalorian y Andor son las dos grandes series que yo me quedaría. Primero Mandalorian. Andor me gusta mucho porque además, además, encaja mucho con Rogue One, que es una película con la que yo le tengo especialmente cariño. La cólita me parece una auténtica mierda. Sin bagaje. Una auténtica mierda. Malísima. Además, es donde más se ve la mano Disney. La mano Disney de que va a decir un público infantiloide. Un público simplón. Un público que no tiene criterio. Que te meten cambios de guión. Cambios de historia. Que no son creíbles pero te las meten sobre la marcha. Las políticas de inclusión de Disney. Disney tiene políticas de inclusión en todas. En toda la serie y en todas partes. Pero aquí chirría especialmente. Con el tema de la política de inclusión muchos me habéis preguntado qué es lo que me parece. A mí una política de inclusión no me parece mal. Es que vamos a ver. De hecho, si hablamos ya a nivel fantástico de un universo de Star Wars que tiene cientos miles de planetas. Es que tiene que haber políticas de inclusión. O sea, tiene que haber personajes de todo índole. De todo índole. De todos los colores. De todas las razas. De todos los planetas. Es que es parte de la... Parte de la... De la idiosincrasia de Star Wars. Ya desde el principio nos aparecían los... Los aliens en la cantina de Mojeles, por ejemplo. Muy, muy al principio. ¿Qué ocurre? Que ya aquí en esta serie sí que es verdad y se nota que ya hay una parte de política. De política feminista. De política de inclusión de género. De política de inclusión de raza. En la que ya chirría mucho. Ya se ve que está muy forzado. Que ya no entra, no encaja con el guión. No encaja para nada con el guión. Y ahí sí chirría mucho. Por tanto, el problema no es que haya una política de inclusión. Porque política de inclusión puede haberla sin ningún tipo de problema. El problema es cuando ya te chirría mucho. Cuando es mal. Es más importante la política de inclusión que lo que es la serie en sí. Una película en la que encaja a la perfección la... La política de inclusión en Rogue One. Si os acordáis, en Rogue One aparecía... El personaje principal es Jean Gersault, que es una chica. Vamos, además llena la pantalla. Esa chiquilla es una actriz enorme. Me encanta. Y además con una personalidad enorme. Digamos que de copiloto de la película viene Cassian Gandor. Que es un hombre en este caso. Pero en este caso es un coprotagonista. La protagonista principal es una mujer. Jean Gersault. Y además le encaja a la perfección. No hay nada que añadir en esa película. Pero es que además tiene una cantidad de personajes secundarios enormes. Enormes. Que son además de diferentes razas. Ahorraros de Chisun creo que se llamaba, ¿no? El que este hombre ciego que era sensible a las fuerzas. Ciego y asiático. Personaje. Pedazo de personaje. El compañero, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que tenía el blaster este grande. Ese tenía raza, probablemente sería tipo jaguayano. Asiático, jaguayano. No sé dónde encajarlo, ¿no? El piloto, uno de los pilotos que se encuentran, que van con ellos es árabe. Es de etnia árabe. Hay personajes de raza negra. O sea, hay de todo. Hay de todo en la serie. Y para nada te chirría. Pero es que todo va encajando perfectamente. El problema de esta serie es lo que digo. Es que es mala. Es que ni política de inclusión, ni política de leche. Es que la serie es muy mala. Es malísima. De hecho, ahora he vuelto a ver... Bueno, he vuelto a ver. No, he empezado a ver la segunda temporada de Las Casas de los Dragones. Que si queréis haga un vídeo comentándole un poquito lo que me ha parecido y demás. Y la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? Los guiones que tiene Las Casas de los Dragones, por ejemplo, con los guiones que tiene esta serie de Disney. Está claro, ¿no? Una va dirigida a un público adulto, claramente. Eso no es un producto de niños, es de dragones. Y esta de Disney es un producto de Disney. Un producto edulcorado, almiparado, que quiere quedar bien con las políticas de género y sale un churro como la copa de un pino. Por tanto, la pregunta de... ¿Es el final de Star War? No. Yo no creo que sea el final de Star War ni mucho menos. Aparte, porque es que aunque Disney hiciera una barbaridad, mientras que haya un único coleccionista o fan de Star War desde la época que sea, que lo haya tocado y que haya disfrutado con estas películas, Star War nunca va a morir. Nunca jamás, hasta que varias generaciones nos vayamos a nuestro barrio. ¿Qué las cosas han cambiado? Pues me da la impresión de que Disney hace un poco de todo, ¿no? Hace un poco de todo. Nos puede dar productos de mucha calidad, como Rogue One. De hecho, la vio. Nos puede dar auténticas mierdas, como las tres películas estas de secuelas que nos mostró, que fueron auténticas mierdas. Han Solo, la película de Han Solo, que mucha gente la critica. A mí no me pareció mala. Yo la veo. Y me da pena de que no hubiera continuado. No es que me atrapara la película ni que me encantara la película, pero sí tenía potencial y tenía escenas muy chulas, ¿no? Me acuerdo la escena esta del tren nevado, con los troopers estos, con las pieles. Tenía cosas que a mí solo sí me gustó, ¿verdad? Y luego de las diferentes series, os he comentado que incluso la serie que mucha gente le ha pegado mucha caña, como la de Boa Fett o la de Obi-Wan, yo las he visto y me han entretenido. Y seguiré viendo la serie esta. Veré todo Star War. O sea, todo lo que me eche lo voy a ver, ¿no? Porque me interesa. Luego, si hay alguna cosa que no me guste, pues la criticaré como esta que estoy comentando. Lo que pasa es que es verdad incluso que algunas series, aunque no sean especialmente buenas, como la de Obi-Wan o la de Boa Fett, tiene algunos metrajes, tiene alguna secuencia, tiene algunos personajes que te gustan. Que te gustan, ¿no? Son personajes que dice, coño, este personaje o este capítulo me ha gustado. Lleva demostrar que son una porquería, pero este sí que me ha gustado, ¿no? Pero es que con la colita esta de los cojones, es que ya a mí me he perdido. O sea, ya puedo hacer el chirivita, ya puedo volar un planeta por los aires, que es que me da exactamente igual. No me atrae para nada. Bueno, esta es mi opinión, como cualquier otro coleccionista o fan de la serie. Me gustaría mucho que dejara abajo la parte de comentarios, pues, ¿quién te parece, no? Esta serie en concreto y la política de Disney en general sobre lo que ha hecho con Star Wars. No tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Cada uno tenemos nuestra opinión. Yo os lo comento a la mía y me interesa mucho que escucharos la vuestra, ¿vale? Darles las gracias a todas las personas que son miembros del canal. Sabéis que hay una opción de unirse al canal y os hacéis miembro apoyando al canal con una pequeña aportación, que son 2 euros, 3 euros por aportación, que lo utilizamos para mejoras en el canal o para cosas que podemos hacer, por eso que hagamos en un futuro, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que ya sois miembros del canal y os animo a que echéis una mano, ¿vale? Recordaros que en este verano no cierro el canal ni mucho menos. He visto que hay mucha gente que ya está diciendo que ahora vienen las vacaciones. Yo, de hecho, en verano tengo más actividad, así que probablemente en breve me veréis por los pinares de Cantalla Contito dando una vuelta por allí, ¿vale? Estaros pendientes al canal porque, como digo, empezaré a tener probablemente más actividad de la que he tenido hasta ahora porque tengo un poquito más de tiempo libre. Lo he dicho. Un saludo y hasta el próximo vídeo.